Gente, la polémica de Dalas Review es buenísima, no tienen ni puta idea Es Dalas contra todos los canales de criptomonedas El Mijor, Turboprant, Cell, el profesor Maverick Está Mia Skylar por ahí tirando mierda Todos los... o sea, es Dalas contra todo el mundo, amigos, no tiene ningún sentido Y resulta ser de que parece que Dalas ha retado a un debate A todos estos canales que lo han criticado, que lo han llamado de todo estafador por el tema de la cripto No hay muchos canales que han dedicado videos, lo que sería desmontando y tal y tal Así que vamos a ir viendo un poquito, pues, qué es lo que he compartido aquí La cuenta de por qué es tendencia Dalas Por aquí uno dice, Dalas, porque expone a Dr. Maverick ese pedazo de estafado Hijo de la gran P, oye, la verdad que la palabra favorita de Dalas es HDLGP Se pulló un token donde robó a más de 200k Fingiendo que era un token de la UFC y ahora va de justiciero Y ahí lo pone, ahí no, no, llorando, ahí con los dientes amarillos No, no, terrible, terrible Seguimos, Dalas, porque el Millor promociona casas de apuestas con máquinas bosteadas Javi Oliveira responde a la acusación que hace Así que gente, el Millor también ha sido otro de los que se ha metido en esta polémica Que realmente me gustaría un video exclusivo del Millor y Dalas Pero básicamente, pues el Millor ya sabemos que está en Kik Y está promocionando las casas de apuestas Que ahí sí podemos ya un poquito pues llegar a la conclusión Porque es un tema más fácil de entender que la scripto Y en ese caso no sabe que, bueno, en los casinos va a perder O sea, yo dudo mucho que por ahí él le siga ganando Y ya está, no tengo mucho más que decir ahí Dalas, porque el profesor Maverick fue expuesto por Dalas Exponiendo varios videos donde el profesor Maverick robó 300k O sea, pasó de robar 200k a 300k ¿Cómo es esto? No lo entiendo, amigo Bueno, ahí está una acusación más al profesor Maverick Tenemos también a El Millor Que en directo pues ha roto el silencio Tenemos por aquí a Dalas Porque Spring habría acusado al mismo de estafa O sea, también Spring, amigo, todo el puto mundo O sea, ya lo dijo, ¿no? Ya lo acabo de decir Los canales de Crypto, TurboPlan, Cell, El Millor Spring, El Profesor, Maverick, Mia Skyler O sea, todo el mundo contra Dalas, amigo ¿Qué sentido tiene este capítulo del Pambiverso? Miren, escuchen el clip Spring, por ejemplo, el que defiende al violador de Koscu Spring el que defiende al violador de Koscu A la madre, eso está Yo quería decir que este episodio está muy bueno, ¿eh? Siguiente, siguiente clip Dalas, porque los S-Chains son conscientes del bajón de Pambi Además de demostrar que no vendió absolutamente nada Más dibujitos Dalas, porque demuestra su inocencia De haber robado un millón quinientos mil de tokens de Pambi Siendo completamente falso Dalas, porque Bitmark ya es consciente del asunto Y están del lado de Pambi Dalas, porque le da un repaso de su vida a un difamador de Arroba Pambi Le pone Hola, put basura Dime tu put discord Y me dices tus calumnias a la put cara basura enferma Ahora no te cagues, escoria Y le responde Déjame hostia Que Pambi ha vuelto al millón de market cap Estoy volviendo a acumular con varias wallets Ja 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 Y le pone Como algún día averigüe tu identidad Prepárate porque me voy a la cárcel diez años Agustísimo Put cobarde hijo de la grandísima pu Bueno ya, sin comentario Sin comentario amigo Pasamos al twitter de Javi Oliveira Porque él ha etiquetado a las personas Que habrían acosado a Dalas Review Uno de ellos vendría a ser esta cuenta Llamada Loki747 Que creo que es un youtuber Que miren como están viendo Ha estado muy pendiente de esta última gran polémica De Dalas Review No, ha estado siguiendo bastante Y si no me equivoco Dalas habría bloqueado a algunos A los que habría retado debate El insulto es señal de impotencia intelectual Oye tu dios De barro Dalas Amigo, esto es una guerra de insultos Pero la puse de la madre Esto es la guerra de quien da el mejor insulto Quiso debatir porque sabe Que con alguien que sabe de esto Iba a hacer el ridículo de su vida Pambi terminó en estafa Y cuando quieras También te humillo en vivo Hostia puta El Javi Pongo No entiendo mucho sobre criptos Pero os hago una pregunta A ver si voy bien Bueno, ahí he perdido un poco Última hora Dalas cancela el viaje a Dubai Que iba a hacer con los holders de Pambi Debido al bajo presupuesto El viaje será a la playita de Wasmo Ah, también le ha acusado a este chico De que se cuelga de la fama de Dalas Cuando él dice que tiene 3 millones de seguidores en Tik Tok Bueno, a quien más A Kripto Kripto Musama Otro que también está muy pendiente del tema Dalas Y de hecho vendría a ser el que compartió el tweet donde Dalas le insulta No, en privado Se acabó todo Le han pillado la wallet El mismo Dalas review Dalas review La muestra en un video donde vendió más de 100.000 tokens Verga amigo Verga Incluso ha hecho un directo ahí con Lizy P Que está a su lado Y no dice absolutamente nada Se queda caída en todo el video Y no sé qué sentido tiene esto ¿Quién más? Turbo Prant Turbo Prant Turbo Prant Que también he visto Esta es la mierda más surrealista que he visto en mi vida Sacadme de aquí por favor Que malo amigo Amigo es que lo de Es que yo la verdad que no me gusta No me gusta hacer comentarios Pero es que Lizy P No sé por qué apareció en el video Allá al costado amigo No sé la verdad Bueno Básicamente Turbo Prant Contra Dalas también Imagínate un debate El millor que ya hemos visto El millor El millor que ha estado también Metido en esto Reaccionamos a esto Y le damos al solo To the moon Hostia Puta Me iba a ir a dormir Y mirad el DM que me ha llegado Ja 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 Hola hijo de la grandísima put Abre Discord Que te voy a dar lo tuyo Pedazo de mierda Ay mierda Este es el mejor Crypto Brug Brug ¿Quién es Crypto Brug amigo? Bueno aquí Madre lo mismo Amigo y al Spring Lo meten ahí de por medio Cuando el Spring Que ahora El Spring no dijo nada ¿No? Y lo meten ahí por medio Creo que está Hasta el Anug Boss Le había Dedicado a un Tweet a Dalas Todo el puto mundo Cel Ayer invertí 170 euros en Bambi Y ahora tengo 20 Gracias a mi Dios Dalas Podré comprarme un menú Grande del McDonald's Por solo 200 O sea No entiendo el tweet O sea Dice que Ayer invirtió 170 Y ahora tiene solo 19 Que es lo que estamos viendo aquí Pues que grande Ahora en serio Esto es vuestra culpa Suscribiros en Kika Te metes una publicidad De la hostia Mierda Ahora no tengo ni para un triste Y acomprejado menos Amigo La palabra de acomprejado Es la mejor que he visto En mi puta vida Jajaja Le pone El Kriptomo Sama No amigo Aquí se han liado Este es como el típico Capítulo del anime En el que se juntan todos Para derrotar al villano Pero aún haciéndolo Derrotan La puta madre Amigo Sigue Dalas Con sus tweets Él ha continuado Aquí está el directo Que El tweet Que les dije Hago mañana un directo Retando a todos los payasos Diciendo que vendí Y aquí está Lo que Lo que puso Oficialmente Reto a todas las basuras De Scoria En Flahumana A subir a un directo Conmigo Y que me demuestren A ver como yo vendí Absolutamente nada Basuras de ratas Ratas cobardes Enfermas Diciendo que las vendió Agárrese los huevos Hijos de la gran put Y vengan a decir Sus mentiras En la cara Basura Vayan No puedo más amigo Basura Vayan Y díganselo a todos Que los reto Putos cobardes De mierda La verga De mi primito De 10 años Insultando A la madre No ya no voy a leer esto Ni de coña Y por último Veamos aquí el contexto Más detalles Y dice Dalas lanza un reto A toda la gente Que lo ha llamado Estafador Por la PambiCoin Oficialmente Reto a todas las basuras Scoria En Flahumana A subir a un Reto a todas las basuras Scoria En Flahumana A la mierda Muchos creadores De contenido Como TurboPlan Anugboss El Mijori Y un largo etc Han estado llamándolas Estafador Este es algo muy bueno Ya que mucha gente Tiene una oportunidad De oro En demostrar Frente a Dalas Y su comunidad Que hizo algo mal Y al final Nadie aceptó Esto es buenísimo Esto es buenísimo Me cago en la puta